Decenas de personas han muerto en cuatro días de tiroteos entre bandas en un barrio de Puerto Príncipe, la capital de Haití. El clima de agitación política y la violencia en las calles está agravando la crisis humanitaria en el país, donde unos cuatro millones y medio de personas, casi la mitad de la población, está pasando hambre, según ha advertido el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. La situación empeora cada día. Desde el pasado viernes hay tiroteos en el centro de la ciudad y en la zona del puerto, donde viven cientos de miles de personas muy pobres, explica Jean Martin Bauer, director del Programa Mundial de Alimentos en Haití. Los disturbios comenzaron un día después del primer aniversario del asesinato del presidente Jovenel Moïse. La creciente inflación, el alto coste de los alimentos y el deterioro de la seguridad hacen que la situación en Haití sea insostenible. Muchos haitianos abandonan el país a la desesperada. Las bandas de delincuentes se han adueñado de las principales carreteras de la capital, lo que obstaculiza la ayuda humanitaria, de la que depende gran parte de la población haitiana.